Música Estos son los niños del hogar Santa Teresita de Asunción y aquí reciben asistencia integral toda la semana El sitio puede albergar a unos 120 niños y niñas que reciben el desayuno, media mañana, merienda y cena Además asisten a clases en prejardín, jardín y preescolar Tenemos doble modalidad, tenemos una atención continua que son niños que vienen de lunes a viernes y tenemos también una atención diurna que son niños de guardería que vienen de 7 de la mañana a 7 de la tarde Es una atención integral la que brinda el hogar, es una atención odontológica, psicológica, tenemos pediatras O sea que los niños prácticamente tienen una atención completa, aparte de la educación porque contamos con maestras parvularias donde funcionan el prejardín, jardín y preescolar Una vez que ellos terminan su preescolar ya egresan a otro lugar La encargada reconoce que a veces sufren algunas carencias que las superan con ingenio y ayuda de la gente Tuvimos que hacer un poco de autogestión para que los niños puedan recibir una alimentación completa ya que estamos hablando de desayuno, media mañana, almuerzo, doble merienda y cena A lo que necesitamos es materia de recursos humanos Eso es lo que nos prometieron que iban a potenciar este año Actualmente el gobierno asiste a hogares que atienden a unos 1500 niños y niñas de familias de escasos recursos La mayoría de estos centros están en Asunción y alrededores Por ende, la ayuda no llega al interior del país El ministro de Salud, Antonio Barrios, dice que el presupuesto es suficiente para mantener la calidad en el servicio pero les impide crecer Por ende, es insuficiente ante la gran demanda Si usted desea dar su ayuda solidaria a los niños del Hogar Santa Teresita puede llamar al teléfono 0981-564-274 Cualquier aporte será bien recibido Gracias por ver el video